¿Cómo estás, hermano? He tenido épocas mejores, pero estoy bien, está muy bien. Yo nunca he vivido, en 58 años había tenido que irme a pedir. ¿Qué estás pidiendo? Para conseguir el pasaje para San Felipe, que me cuesta, si es en la ruta social, cuesta dos. ¿Cuánto ganas tú al mes? Aún 30 dólares quince, nada. San Felipe, yo estaba hablando con Dios, Dios mío, pero entonces ni que lo hubiese pagado ni nada. Salía a las 3 de la tarde. ¿Y te colocas a pedir hasta qué hora? Hasta que consiga el pasaje. Yo me llamo Arbeni, ahora voy a Maya Fuentes, pero ella no sabe de eso. Yo pido para volver al trabajo. ¿Tu esposo no sabe qué tú pides para poder trabajar? Para poder. Yo tuviese la oportunidad de cumplirte un deseo. De un empleo, digno. Lo que más falta ahorita es trasladarme. ¿Qué tendriste a ti? No puedo llevar ni siquiera la bolsa de pan a mis hijas. ¿Y hoy no has hecho nada para irte? Yo soy libre que me regaló una muchacha. Bueno, con esto me voy. Gracias, hermano. Con esto voy a comprar primero algo de comida que no hay. Estoy alegre. Estoy alegre porque estaba triste. Es verlo en ese, que es que... No, que no es fácil hacer un cambio contigo. ¿Tú confías en mí? Bueno, me estás dando un poco de confianza cuando me estás regulando. ¿Tú me dudas bien a los 40? ¿Cómo no? Gracias, hermano. ¿Qué vas a hacer cuando se van a comprar la comida? Comprar la comida. Comprar la comida.